Día de golazos Esta semana, el ganador de nuestra encuesta es el máximo anotador de la selección de Costa de Marfil Considerado uno de los mejores futbolistas africanos de la historia Leyenda del Chelsea y campeón de la Champions en el 2012 Es por eso que en once inicial decidimos traerte los 5 mejores goles de Didier Drogba Número 5 Arrancamos con un gol que el marfileño le anotó al Milan en la pretemporada del 2009 En los Estados Unidos Apenas habían transcurrido 6 minutos del partido Cuando recibió el balón y sin pensarlo Metió un disparo de más de 25 metros para sorprender al portero y darle la ventaja al Chelsea Número 4 Acá lo hemos mencionado muchas veces Algo que hace a un delantero sobresalir es la capacidad de autogenerarse ocasiones de gol Y Didier era simplemente un experto en esto En un duelo contra el Hull City en el 2009 El delantero comandó un contragolpe blue Recibió un pase filtrado a la espalda de los defensores Y cuando se quedaba sin ángulo de disparo Metió una vaselina para vencer al guardameta Número 3 El once del Chelsea era una máquina de hacer goles No por nada dejó una huella imborrable en el club londinense Una muestra El golazo que le clavó al Liverpool Drogba recibió la pelota en los linderos del área Y con una sobriedad impresionante Le metió el pecho a las balas Dejó botar la pelota Y la prendió de aire para romper las redes rivales Número 2 En el 2013 la Champions League enfrentaría al Galatasaray De Turquía contra el Real Madrid Un duelo emotivo que será recordado por un verdadero golazo Un avance del equipo turco culminaría con un taconazo de Drogba Para dejar parado a Diego López Una definición digna de 300 repeticiones Número 1 El gol que Drogba le marcó al Everton en el 2006 Es considerado el mejor tanto de su carrera Y es que simplemente extraordinario Didier recibiría un balón peinado por un compañero Luego de bajarla de pecho y dejarla botar El 11 le metió un zapatazo con el empeine Para marcar un gol espectacular con un efecto digno del Rey Elefante Estos fueron los 5 mejores goles de Didier Drogba ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos en los comentarios de qué jugador Te gustaría ver un recuento de sus mejores goles Y atento a nuestras redes sociales Todos los sábados publicamos la encuesta para estos videos ¡Participa! Esto fue todo por hoy Suscríbete si quieres ver más contenido como este Nos ayudarías mucho si compartes y das like a este video Si quieres estar al pendiente de este canal Y de todo el fútbol mundial Síguenos en nuestras redes sociales Te las dejamos en la descripción Hasta la próxima Esto fue Once Inicial